Bueno, gracias por traerme. Con mucho gusto. ¿Le debo algo? No, 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 ¿cómo se le ocurre? Ok, bye, gracias. No, no, espere, sí, sí. Se quería pedirle algo. Sí, sí, claro, lo que sea. Pero rápido que estoy ya, fan, ¿no? No, no, hay un consejito y ya, rápido. ¿Y un consejo como de qué o qué? Pues de baile, de danza, porque es de las personas que se ve que sabe de eso. Bueno, es que yo soy bailarín profesional, ¿no? ¿No? Dramaturgo, cantante, compositor, director, actor. En fin, un artista integral, tú sabes. ¿Qué, pero a usted le parece que yo sí bailo bien y todo? Sí, sí, tienes talento, tienes futuro. ¿Qué? ¿Pero así para profesional y la presentación y qué tal? Ah, wow, wow, wow. Eso ya es otra cosa, ¿no? Para eso tendrías que estar estudiando aproximadamente desde tus dos años, como yo. No, y no solo eso, es un medio muy competitivo. A los 30 años ya estás out, hay que retirarse. Pero, en fin, ¿quién soy yo para dañar tus ilusiones, no? Keep dreaming. Nos vemos. Bye. Estoy de afán. Bye. Bye. . Gracias por ver el video.